Prácticamente el país estuvo normal, exceptuando algunos pequeños focos en algunos territorios, lo que indica que el pueblo dominicano está muy consciente de los niveles de esfuerzo que está siempre el gobierno de la República Dominicana con los temas que supuestamente eran los abusivos por los sectores que convocaron la respuesta. Yo creo que es una demostración de que el pueblo dominicano confía en el presidente Luis Alcávez, en los esfuerzos que se están haciendo para incorporar al país por los mejores senderos. Y la República Dominicana no había tenido un gobierno nunca, con la transparencia y responsabilidad con que se enfrentan los temas nacionales, como este gobierno recibe el vicepresidente. ¿Quiere decir que no recibió apoyo entonces de su comunitario, de esa protesta? No recibió apoyo. Fue un mínimo. Lo que pudimos ver fue un acto vandálico, ¿verdad? En unos casos aislados, ¿verdad? Pero que, en sentido general, yo pienso que hubo una respuesta contundente a quienes intentaron conlocar esa protesta de que el pueblo dominicano requiere precisamente el avance de todo el nacimiento y el nacimiento de esta huelga. Ministro, algunos partidos de oposición dicen que si el gobierno no presta atención a estas demandas, la huelga podrían extenderse por todo el país. Bueno, yo creo que la experiencia que tuvieron los convocantes no creo que tengan ánimo de volver a convocar. De todas maneras, lo que están planteando los protestantes es precisamente las acciones que está llevando a cabo el gobierno. Este gobierno, por ejemplo, la semana pasada apuntó 1.200 millones de pesos para mantener los precios de los combustibles a los mismos niveles. Si usted evalúa cómo está el precio de los combustibles en toda parte del mundo, hacerse cuenta de que en toda parte del mundo se han disparado los precios de los combustibles y los precios de los combustibles en la República Dominicana, en la consecuencia que el gobierno está haciendo un enorme sacrificio para subsidiar los precios de los combustibles para mantener ese día de hoy.